Una snuff movie, una película en la que matan a alguien que no lo es, una snuff movie que no lo es, que es una ficción, es una película hecha con apariencia de ser verdad, bueno, como todas las películas, no es un delito, evidentemente, a no ser que se presente como tal y que se publicite como tal y entonces entramos en la simulación de delito, que es como fingir un secuestro o fingir un atraco con una pistola de plástico, pero estás atracando realmente, fingir un delito, fingir un delito es cometer un delito de simulación de delito. Claro, entonces, podemos entender que la palabra que no conviene decir porque nos desmonetizan es, o nos cierran el canal, si es que tampoco me importa tanto que me desmoneticen, curioso verbo, por cierto, me preocupaba que me cierren el canal. La palabra que no se puede decir, fingirla, solo es delito si se hace creer al público de manera persistente y efectiva que eso es real. Como fingir un secuestro, evidentemente, pero en esta película en ningún momento se hacía creer que se estaba violando a esta figura que cualquiera que pueda observar con detenimiento ve perfectamente que es un muñeco. No es ni siquiera esta tecnología llamada ahora deepfake, engaño profundo o falsedad profunda, en la que apenas se puede distinguir, ni con todas las ampliaciones, ni con todos los medios de observación se puede distinguir si es real o falso. Era un muñeco, estaba clarísimo. Pero ¿cuál fue el motivo de la imputación de esta película? Y estamos hablando no ya de los años 80, estamos hablando de 2011. ¿Cuál fue el motivo? Pues que este muñeco lloraba con una voz infantil que la judicatura, la magistrada, su señoría, interpretó que era una voz de un infante auténtico, de un infante real. Y el código decía que no se podía, el código penal decía y creo que dice que no se puede usar para esos fines que, bueno, la pornografía es ilegal, la pornografía es ilegal, pero en esa pornografía que es ilegal no se pueden usar. Ni a menores, ni imágenes de menores, ni voces reales de menores. Entonces fue por esa banda sonora, ese elemento sonoro fue lo que llevó ante los tribunales al director del festival de cine fantástico de Sitges. Y estamos hablando de 2011. Así que por un lado sí que podemos considerar que hay censura en la fecha que dice la academia, hasta 1984, dice director de la Filmoteca Española en noviembre de 1970, que un cargo que ocupó hasta 1984, desde el que impulsó numerosos ciclos en los que podían verse películas entonces prohibidas por la censura para su exhibición comercial. Como digo, al salirse del periodo franquista parece que comete un error, pero como digo, hay películas que están prohibidas en determinados estados, a pesar de no ser estados franquistas, ni fascistas, ni nada parecido. En Austria hay películas prohibidas, en Nueva Zelanda hay películas prohibidas, en Canadá, es decir, no es algo privativo del franquismo la censura. Y hemos visto prohibir películas o ser llevadas a juicio, no ya en los 80, donde, como digo, no sorprende que las fotografías de McBride fueran llevadas a juicio y hoy también lo serían. Y son ampliamente problemáticas y, de hecho, el FBI, sí, el FBI, el FBI tiene una lista de libros de arte, de libros de fotografía artísticos, que están reconocidos y apreciados como grandes creaciones culturales, como obras de arte, como libros respetables, que pueden estar en cualquier biblioteca, en una facultad de bellas artes, pero el FBI tiene una lista de libros de arte que pueden ser de interés para, no sé si se puede decir también esta palabra porque, que pueden ser de interés para, ¿cuál sería la manera más sutil de decirlo? Para nuevos encolpios, sí, para nuevos encolpios, o para nuevos Humberts Humberts. Tener uno de esos libros, bueno, tener dos, pero ya tener toda la lista que viene a ser unos 23, no sé, una veintena o quizá menos, bueno, tener todos los libros, ya se considera un indicio altamente sospechoso de que a su poseedor, además de los libros, le gustan demasiado los niños, y no como a Michael Jordan, sino como a Michael Jackson. Y de hecho, sé esto, sé esto precisamente porque leí un artículo sobre Michael Jackson, y resulta que tenía toda la lista. Claro, vamos a ver, tiene mucho más dinero que el coleccionista de libros habitual, o el amante de la fotografía, o del arte en general, pero es que, claro, era llamativo que tuviera toda la lista del FBI, que parecía que había cogido la lista del FBI para empezar a hacer compras. Bueno, pues, McBride, el título que se persiguió en España en los 80, estaba en esa lista del FBI, pero es que en España no se persiguió por las fotografías, es que se persiguió también por el texto, que era un texto de rigurosa educación sexual, escrito por un doctor, bueno, una especie de Magnus Hirschfeld, que no tenía, de la época, pero que no tenía intención propagandística de nada. Era lo que hoy, a día de hoy, podría ser perfectamente un texto apto para una escuela. Bueno, en realidad, no quiero poner la mano en el fuego, yo no lo he leído, he leído los extractos que daba la sentencia y la instrucción, que son públicas, los fragmentos que fueron juzgados por inmoralidad en los años 80, eran pura antropología, no eran ni siquiera sexología, eran antropología, eran pura antropología, como puede serlo Barkan Erotic de Marina Abramovich, que es un documental antropológico. Bueno, pues, en España, en España en los 80, se juzgó por inmoralidad, pero no las fotografías. El texto. El texto. Bueno, pues, desde luego, McBride es un personaje peliagudo, por un lado fotografía a Adenagua, por otro, me parece que, bueno, no sé, seguramente no quiero entrar en conflicto con su fundación y hablar a la ligera, así que no voy a formular hipótesis sobre lo oscuro que pueda ser el personaje, pero algo he leído de que, pero no, no quiero... El otro día me arrepentí mucho de haber dicho que el dinero de la Alianza para las Civilizaciones de Zapatero en connivencia con Erdogan, saltándose a ese líder progresista de Irán, que además llevaba turbante negro, con lo que quiere decir que era descendiente del profeta, en tanto que la mayoría de los clérigos ultras que hay ahora no lo son, pero eso es algo perfectamente normal. Por un lado tenemos a Julio César, que dice ser descendiente de Venus, ser un líder populista y estar con los más desclasados y desfavorecidos, y luego vemos a Cicerón, que es un homonobus, que ha salido, según él, de su esfuerzo y de su trabajo personal y es un hombre del pueblo, y lo que defiende es todo lo contrario, los intereses de los terratenientes, de los viejos patricios, de frente a la plebe, de la que él ha salido, pero que detesta a la plebe. Bueno, pues algo parecido, algo parecido en esto. Sí, me he perdido completamente, estaba hablando de la censura, no sé cómo he llegado aquí, estoy perdido, así que voy a seguir leyendo. Nombrado director, eso es. Bueno, estaba hablando de la censura en los 80, pero es que ahora, en la época en la que estamos, también hay censura. Sí, vi en eso, precisamente pasando por la época de Zapatero, que había dicho que el dinero que se invirtió, que España invirtió en Alianza de Civilizaciones, y claro, es que estaba hablando de ese líder al que no se le hizo mucho caso, que era ese líder progresista, conturbante, es que realmente, no me acuerdo del nombre, pero escribió, tuvo muchos textos sobre diálogo de civilizaciones. Claro, él propuso el diálogo de civilizaciones frente al choque de civilizaciones de Huntington. Pero nadie le hizo caso y al final perdió las elecciones frente a los ultras, y yo creo que es que ya ni me acuerdo del... Es que lo siento mucho, pero ni me acuerdo del nombre. Luego Zapatero se sacó de la manga esa carísima, es que nos costó muchísimo, esa carísima alianza de civilizaciones con Turquía. Y yo decía que seguramente esa supuesta alianza de civilizaciones para frenar el terrorismo, porque la idea al final era frenar cosas, como frenar happenings, desde luego a... Este músico alemán, desde luego, desde luego tengo todo cogido con alfileres. Bueno, ese músico alemán con apellido aristocrático, porque tiene... Ah, eso es, Stockhausen. Ahí sí que me he acordado, Stockhausen. Que no sé si es von Stockhausen. Bueno, Stockhausen dijo que el hundimiento de las torres gemelas había sido una obra de arte, una manifestación. Bueno, pues... A pesar de que Zapatero ama mucho la cultura, la cultura, pues... Parece ser que no era partidario de que ese tipo de happenings, de performance, se repitieran. Parece ser que era partidario de que no se repitieran. Aunque decía que el mayor problema era, más que eso, más que el terrorismo, era el cambio climático. Bueno, pues... Con la intención de que ese tipo de obras de arte, según Karl-Heinz Stockhausen, de quien, por cierto, Bicham... Creo que se pronuncia Bicham. Ser Thomas Bicham. No sé si se pronuncia así. A lo mejor es Bicham y es como una especie de Peckham, como el filósofo medieval y luego como el futbolista. Bueno, Ser Thomas Bicham dijo de Stockhausen, no lo he escuchado nunca, pero creo que alguna vez lo he pisado. Bueno, pues... Zapatero se inventó esto de la Alianza de Civilizaciones para frenar el terrorismo y yo dije... Y me arrepiento porque... Perdón, me arrepentí porque me pareció una imprudencia y algo que se me podía reprochar. Dije que seguramente todo el dinero que España dio a Turquía para la Alianza de Civilizaciones habrá acabado financiando al Estado Islámico. Y me arrepentí de lo que me parecía casi una bravata. No, luego vi que efectivamente está claro que Turquía apoyó al Estado Islámico en Siria y no sólo Turquía acoge terroristas. Hay terroristas que tienen su sede en Turquía y están allí. Se puede ir a verlos. Y no sólo los financia, sino que también lo hace Qatar. También lo hace Qatar. Y de hecho, Turquía y Qatar han creado una alianza terrorista que es análoga a la que de manera unilateral tenía Libia para subvencionar, para pagar a todas las bandas, a todos los grupos terroristas que se pasaban por allí y decían que querían liberar a un pueblo oprimido. Pero precisamente se quitaron esa competencia de Gaddafi, Qatar y Turquía. Y ahora Qatar y Turquía son Estados terroristas como lo era Libia. Estados que financian el terrorismo. Así que es enormemente vergonzoso para nosotros financiar a Turquía y financiar a Qatar. Es que no estoy inventando cosas ni exagerando. Todo un país como Afganistán ahora está entre rejas en una cárcel creada por líderes que fraguaron ese Estado en Qatar. Allí estaban en Qatar. Bien tratados y subvencionados por el gobierno qatarí con el que hacemos negocios. Pero ya lo peor de todo es que de acuerdo, podemos entender que por razón de Estado se pueden hacer negocios con se pueden hacer negocios con Estados terroristas porque al fin y al cabo hacemos negocios con China. Pero lo del pueblo lo del vulgo con el fútbol y con los futbolistas y los clubes que están financiados con dinero qatarí eso ya no es normal que se presenten los futbolistas independentistas catalanes. No uno. Varios. Varios futbolistas independentistas catalanes han venido aquí a decirnos que Qatar no será una democracia pero que es un Estado más libre que España que tiene arrojada a la pobre Cataluña. Eso lo hemos visto y eso ya es eso ya se sale de la razón de Estado y entra y ya se sale también de la inmoralidad y entra en la estupidez que la gente siga subvencionando clubes de fútbol cuyo dinero hace más ricos aún a los jeques qataríes que financian que financian la tiranía en Afganistán y el terrorismo en África en el norte de África y en Oriente Próximo y en Asia eso ya eso ya es entrar en la estupidez así que no me arrepiento no me arrepiento es un hecho incontrastable y patente para todos que Turquía apoyó al Estado Islámico en Libia y que los terroristas de diverso peraje de bandas del estilo del frente al-Nusra y al-Qaeda todo eso pasa por Turquía y por Qatar y que los talibanes tenían su sede en Qatar antes de de volver a contaminar y manchar de sangre de manera sepa Dios de manera sepa Dios cuán duradera Afganistán esos talibanes tenían su sede en Qatar así que no no me arrepiento no no es algo imprudente cuando trate de McBride cuando trate de McBride me documentaré sobre su biografía para no formular acusaciones injustas de momento solo lo he usado como ejemplo de que efectivamente la censura existía en los años 80 había películas imágenes y palabras que eso es lo más absurdo pero yo no sé si vamos camino de lo mismo porque la librería de Europa también sufrió una también sufrió una confiscación por orden judicial y una y una orden de destruir los libros y ahí lo ofensivo no era no era material audiovisual porque en el caso de una película serbial lo ofensivo era la voz de un niño en el libro de de McBride lo ofensivo eran eran palabras eran las palabras de un médico de un experto en educación sexual que había llevado que había llevado allí en fin lo que se dice en las universidades y las imágenes pero es que en el caso de la librería Europa lo que era delito no era un combinado de de voces e imágenes ni de palabras y fotografías sino sólo palabras la palabra culpable bueno eso eso está a la orden del día el discurso de odio el discurso de odio y los delitos de odio son la nueva censura que además como en tiempos de la censura franquista cuentan con una autocensura hay cosas que que no que ya el propio creador dice que esto no se dice que eso no lo puede poner no porque la censura no lo vaya a permitir no vaya a salir sino porque le va a llegar una orden judicial y lo van a multar lo van a meter en la cárcel de hecho me he enterado de que a un internauta a un a un ciudadano de las redes a un internauta que se aferró a a unas noticias de los años 90 y las estuvo repitiendo que al final los tribunales dijeron que eran que eran que eran falsos y bueno en fin le piden 40 años 40 años y como se está diciendo en redes es más de lo que se pide a un terrorista le piden 40 años es decir renovamos renovamos lo que ocurrió con el asesinato de Carrero Blanco los asesinos de Carrero Blanco fueron amnistiados no recibieron ni un día de cárcel por asesinar a un presidente a un presidente del gobierno y a su chofer a dos personas por asesinar a dos personas y naturalmente el destrozo urbano eso es lo de menos los coches reventados ni un día en cambio pidieron creo 8 años y 8 años de inhabilitación para ejercer como docente a a una señora que hizo un chiste sobre Carrero Blanco bueno pues esto de 40 años por delitos contra el honor es algo desde luego es lo que le piden es algo claramente desproporcionado y además bueno claro en fin los delitos contra el honor eso de apuntar a personas concretas sin tener pruebas evidentemente es un delito el libelo es un delito pero bueno en fin en fin yo entiendo yo entiendo que alguien que coge estas noticias de los años 90 y las repite y las repite tenga sus tenga su buena fe y sus razones para porque bueno básicamente era una especie de teoría conspiratoria como la de la red canon ya sabemos lo de la red canon que cuando los mensajes se hablaba de pizza en realidad se estaba hablando de víctimas de trata infantil bueno pues esto era lo mismo pero en plan paellero en plan valenciano y se acusaba de estos delitos de los que en Estados Unidos las redes acusan a Hillary Clinton y a personalidades del partido demócrata es que bueno yo no sé cómo estará la responsabilidad legal penal en Estados Unidos pero yo no me imagino a Hillary Clinton pidiéndole 40 años de cárcel a unos internautas que hacen circular este tipo de este tipo de ideas bueno el caso es que alguna razón tenía alguna razón perdón por toda esta digresión como por toda esta digresión sobre la censura pero que es un tema que por el que me he paseado demasiadas veces pero como a la academia lo que le importa ante todo y además lo llama el papel fundamental como lo que le importa es el papel es el papel fundamental de Florentino Soria como censor como último censor que intentaba que intentaba burlar la censura desde esas nuevas directrices y normativas censoras pues claro esto me lleva a hablar de la censura el caso es que era una historia truculenta esta por la que le piden 40 años pero es que resulta que detrás del bar donde supuestamente ocurría toda esta trama tipo canon aparecieron unos huesos que fue imposible determinar si eran humanos o de animal o algo parecido pero bueno ahí aparecieron unos huesos y yo veo que la prensa se entusiasma diciendo que está demostradísimo que ahí no pasó nada pero lo que está demostrado es que no se sabía si los huesos eran humanos o no al margen de que la prensa además lo he visto ya en el país el país sabemos como en fin sabemos la relación tan curiosa que tiene el país con la verdad bueno se entusiasmaban por esto porque no hay nada aquí no hay nada bueno hay unos huesos al margen a partir de ahí evidentemente me parece que estos estos altavoces de esas teorías son evidentemente víctimas de algo que tiene un aspecto verosímil y desde luego lo tiene por detalles como este de los huesos me parece desde luego me parece absurdo me parece absurda la trama es que no sé si se dice canon o Q anon como sea pero al final en esa trama creía el toro sentado ese el tío que entró en el en el en el capitolio con unos cuernos y se sentó en la tribuna de oradores era un creyente en esto que llaman secta porque claro es una secta que se basa en la creencia en la existencia de una secta una especie de de encapuchados como ojos abiertos de par en par de kubrick que se reúnen y realizan sus orgías y controlan el poder bueno si esto me parece un poco verosímil en estados unidos en valencia me parece me parece desde luego ridículo y bastantes calumnias ha tenido que soportar ya camps por por un por el regalo de unos trajes que al final acabó absuelto también como para que encima se le sumen estas 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 teorías absurdas pero ya lo digo son 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 víctimas son víctimas de digamos un engaño mediático de ahí a pedirle 40 años en fin por por palabras por palabras pero que no me digan desde luego que que hay libertad de expresión en España evidentemente en este caso hablamos de los delitos contra el honor de acuerdo los delitos contra el honor sí que son una agresión personal y sí que hay un perjudicado pero desde luego los delitos contra los sentimientos religiosos que son agresiones contra entes invisibles o bueno a veces visibles en el caso de elementos totémicos o fetichistas en fin que si sigue habiendo censura yo creo que yo creo que la academia de cine como habla de estado español lo que ha querido aquí ha sido meterse con el régimen del 78 con el llamado régimen del 78 y que en teoría ahora estaría todo bien porque ya gobiernan por fin los de Podemos que iban a acabar con la ley Mordaza pero en fin que la censura como dijo aquel ministro que ya no está he venido para quedarme la censura vino para quedarse la censura la vamos a tener lamentablemente siempre unas veces más y otras menos bueno todo esto a partir de que digan hasta 1984 y ahí metan lo de la censura Soria también trabajó como crítico y especialista de cine publicó libros sobre José María Forqué que tengo aquí libro sobre José María Forqué publicado por el Festival de Cine de Huesca Festival de Cine de Huesca subvencionado por el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca y el de Juan Mariné no lo tengo pero aquí se habla desde luego como se merece con la frecuencia con la que se merece se habla de Juan Mariné por supuesto bueno si puedo hacerme con él estupendo pero de momento todo esto es una magnífica muestra de la escritura de Florentino Soria Juan Mariné y Forqué con el que colaboró quizá desde luego no precisamente en su mejor película La Cera Virgen pero bueno es una película decente aceptable dentro de lo que es dentro de lo que es la muy extensa y muy dificultada también también tuvo muchos problemas producción de José María Forqué bueno fue un ocasional secundario dice de lujo de películas de Berlanga La Escopeta Nacional Nacional 3 Muertos y Cristianos Alex de la Iglesia Muertos de Risa La Cuadrilla que es una especie de movimiento cinematográfico muy reducido Atilano con una trayectoria también una proyección también muy reducida Eizier Boyain Matajaris perdón Matajaris en 2015 seguramente pensaban que La Cuadrilla iba a ser algo reconocible en el futuro destinatario de la medalla honorífica que concede la Asociación Española de Historiadores del Cine Florentino Soria era académico supernumerario de la Academia del Cine eso ya lo habíamos visto bueno pues de Wikipedia he logrado recuperar otro texto otro texto magnífico sobre sobre Florentino Soria en el que el propio Florentino Soria es el que habla es una entrevista en una en una revista que parece ser que ya no existe sombras recobradas y Wikipedia nos manda a un archivo al archivo de internet donde todo esto está donde todo esto está recogido por el momento por eso me importa leerlo pero ¡Gracias!